Como ya casi todos sabemos, la salida de Karen fue una de las más emotivas del desafío 20 años. Esta chica de 22 años ha estado en el ojo del huracán en sus días, siendo comentada por su salida, la han juzgado de pronto por no haber peleado un poquito más su cupo, no haber sorteado los chalecos, y además de eso ha estado en día a día, se ganó una beca de modelaje, le han pasado cosas muy bonitas a Karen aunque no ha sido la ganadora. Karen también se manifestó a través de sus redes sociales, comentó una publicación donde dijo lo siguiente, ojalá algún día cambien el formato de definir, de qué sirvió llegar primero, lo mismo pasó con Guajira, todos saben quién es mejor y que la suerte defina tu futuro es lo que veo mal. Esto dijo Karen en un comentario en una publicación que hizo, mostrando que está en desacuerdo con el formato en cuanto a las pruebas y a las definiciones, porque tiene muchísima razón, pasa que esas definiciones son suerte y el que la tenga, no importa sea bueno o malo, será el que se va a quedar con el título.